... El Festival de Música Starlight comienza esta semana su proceso de selección... ...de la que será su décima edición de un festival musical, uno de los más importantes... ...de la Costa del Sol de España prácticamente, que comienza a mediados de junio... ...ya dentro de poquito hasta los primeros días de septiembre. Se ofertan unas mil puestos de trabajo, entre otras cosas debido a que este año... ...y esta es una de estas novedades, el recinto de Starlight va a contar con cuatro restaurantes... ...lo que hace incrementar la demanda de trabajadores que necesita este año Starlight... ...y para profundizar en cómo será la edición de este año, la undécima... ...y para contar también algunas novedades, nos acompaña esta mañana Sandra García San Juan... ...que es la promotora de todo este monstruo de artistas, de trabajadores, de trasiego, de logística. Sandra, gracias por atendernos. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos, darnos visibilidad y contar todo lo que hacemos... ...que trabajamos mucho todo el año y gracias a la prensa nos ayudan a que el público conozca Starlight... ...o sea que muchas gracias. Voy a acercarme un poquito más porque estoy... Un décima, un décima edición, efectivamente, si he dicho décima, lo siento, es un décima, ¿no? ¿Un décima edición? Sí, un décima edición. ¿Y cómo se presenta esta un décima edición? Pues mira, se presenta muy ilusionante, estamos todos entusiasmados porque... ...pues va a ser la edición, yo creo, de mayor transformación y reinvención de Starlight. Hemos hecho una década entera, diez años, y a partir de ahí entramos como en una nueva fase, en una nueva etapa... ...donde va a haber muchísimos cambios en el espacio. Siempre hemos buscado sorprender, pero esta vez más que nunca hemos hecho un ejercicio de replantearnos todo... ...y de hecho hacemos una apuesta muy importante por la restauración. Van cuatro restaurantes, o sea que la gastronomía va a ser un eje conductor muy, muy potente... ...donde va a haber un japonés, va a haber un Sandra's Bar con caviar, con champán, para sentirte en la cima del mundo. Va a haber también una bracería, va a haber un restaurante mexicano. Además luego hemos también apostado mucho por toda la experiencia inmersiva. Hacemos 500 metros cuadrados de pantalla de LED para toda la zona de la after party, después de los conciertos... ...que va a ser muy espectacular. Luego hacemos distintas zonas que antes no existían, donde puedes ver hasta el mar, desde la cantera. O sea, realmente creo que este año va a ser un año, hemos hecho una inversión enorme... ...y es una apuesta increíble y creo que a la gente se va a sorprender mucho y lo va a disfrutar mucho. ¿A qué se debe, Sandra, la apuesta decidida que este año hacéis por la gastronomía... ...con esos cuatro restaurantes en el interior del recinto de Starlight? Pues creo que cuando estás liderando un sector tienes que seguirte reinventando cada año... ...porque si no te estancas y si no te adelantan por la derecha o la izquierda... ...porque claro, es mucho más fácil copiar que generar, que crear, que inventar. Y para seguir teniendo un liderazgo tienes que replantearte todo cada año y no conformarte. Y después de una década de éxito hemos hecho un ejercicio muy, muy potente de... ...a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos ser? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Y ahora toca ir a por todo lo alto, ahora toca apuntar a la luna. Respecto al cartel de artista, Sandra, ¿cómo lo definirías? Pues mira, el cartel de artista siempre es muy ecléctico. O sea, nosotros tocamos todos los palos musicales, vamos a todas las generaciones, a todos los rangos de edad... ...y al final esta RAI por eso se ha convertido en un festival muy familiar... ...donde se comparte y un día el padre está acompañando a los hijos a ver un concierto de adolescentes... ...y otro día los recién casados adolescentes están trayendo a su niño pequeño a ver algo infantil... ...y otro día vienen con los abuelos y están para un público maduro o un público incluso más de edad avanzada. Entonces nosotros al final lo que queremos es tener una oferta que valga y que atraiga a todo tipo de públicos... ...de todas las edades, de todas las generaciones y que haya oferta para todos. Tienes desde jazz, pop, rock, flamenco, música clásica, tienes magia, de todo. ...porque somos muy inclusivos y lo que queremos es sumarnos y juntarnos y cuanto más seamos más fuerza hacemos... ...y esa es la energía de Starlight para todos. ¿Este año vais a contar con Gala Benéfica también? Sí, la Gala Benéfica para nosotros es muy importante, es la labor social corporativa de todo el grupo. Siempre ha estado Antonio Banderas con nosotros, con este proyecto y al final es muy reconfortante ver... ...todo lo que ha hecho la labor social de Starlight Occident a lo largo de estas ediciones, a lo largo de nuestra trayectoria. Y ahora, por ejemplo, en México tenemos 26 escuelas construidas. Luego, a través de Lágrimas y Favores hemos hecho cientos de tratamientos para enfermos terminales de cáncer. ...hemos becado a otros cientos de estudiantes malagueños para que estudien en el extranjero. Hemos apoyado a miles de familias con un economato social donde pueden adquirir la comida a unos precios simbólicos... ...cuando están en el paro y no tienen recursos. O sea que realmente yo creo que cuando tú recibes tienes que dar de vuelta a la sociedad. ...y creo que la sociedad al final, y cada vez más en la zona, estamos apoyando más. Y ahora estamos haciendo apuestas importantes también por el talento joven, que tengan una oportunidad... ...a través de nuestra plataforma, a través de Starlight Occident y a través de todo el grupo... ...en tener esa exposición que podemos ofrecerles para que tengan una oportunidad dentro del mundo de la música. ...¿Qué te quedarías entonces con estos 11, 12 años de Starlight? Jo, con todo el camino. Creo que lo mejor es el camino. Creo que al final en la vida no es llegar, no es la meta. El camino es lo más enriquecedor porque es donde creces, donde aprendes, donde sales de tu círculo de seguridad... ...donde tienes las herramientas para hacerlo cada vez mejor, donde cada año te reinventas... ...y luego el equipo humano que te va acompañando por todo este trayecto. Yo me quedo con el camino, con el trayecto y con el equipo humano. ¿Cuál es el concierto, Sandra, que recuerdas con más cariño? De todos los que han pasado, de todos los que habéis celebrado en la cantera de Nahueles, ¿con cuál te quedarías? Sí, ahí sí que no tengo un preferido. Es como preguntarle a un padre que qué hijo prefiere. O sea, para mí los conciertos son como casi, no sé, me encantan, los disfruto mucho. Luego vienen muchos amigos y elegir no sabría, no podría. O sea, ha habido conciertos maravillosos como un Paco Lucía, que fue de los últimos conciertos en vida y que mi marido quería verlo ahí, un Elton John, un Lenny Kravitz, un Andrea Bocelli, que ha venido un montón de años, Julio Iglesias ha venido un montón de años, Enrique Iglesias, muchísimos. O de repente hicimos un concierto mágico, que fue Chucho Valtés, con Pancho Céspedes y Pablo Milanés, que juntamos por primera vez y única vez en la historia, porque luego Pablo Milanés murió a los tres cubanos por excelencia. O sea, ha habido tantos conciertos tan especiales y luego están los clásicos que vienen todos los años, un Bisbal, un Pablo López, un Yatra. Pues al final, no sé, yo creo que no me podría quedar con ninguno. La verdad que ahí me lo pones muy complicado. ¿Y cuál es el artista que todavía no ha venido y que te gustara que pasara sí o sí por Starlight? Pues mira, prácticamente todos los que hemos querido que vinieran han venido ya, porque ha pasado todo. O sea, yo quería a Diana Ross, que es como una leyenda viva. Es que prácticamente han venido todos los grandes, Ricky Martin, que vino al principio, y ahora vuelve con dos conciertos, que son únicos conciertos en España. Cat Stevens era otra cosa, que era como, wow, no viene a España, es el 76, y solo hace dos conciertos en el mundo este año y ha elegido Starlight y Gastón Buri. Inauguráis con él, por cierto. Inauguramos con Cat Stevens, que es que, imagínate, otra leyenda viva. Y ahora más, nosotros ahora más estamos buscando, más que un concierto y un artista en concreto, estamos buscando combinaciones mágicas, únicas y repetibles. Cosas que no se puedan dar en ningún sitio. Sandra García San Juan, pues muchas gracias por atendernos. La promotora de Starlight, que este año cumple su... 12, 12 años. 12, 12ª edición. Sandra, gracias por atendernos. Muchísimas gracias por acompañarme, estar conmigo hoy aquí. Y nada, espero veros en Starlight, que lo disfrutemos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!